¿Qué opinan de la golpiza que le dan al ratero que anda muy viral? ¡Excelente! ¡Qué bueno! La verdad es que qué bueno porque la ciudadanía ya estamos cansados de este tipo de situaciones, pero tampoco estoy de acuerdo en el hecho de que todos los videos se hagan virales. Si pasó esa situación, si se presentó esa situación, que quede ahí y que haya sucedido entre cuatro o cinco personas. No estoy de acuerdo que se haga viral, no estoy de acuerdo que se muestren a las personas porque de alguna manera fueron víctimas, después pasaron a ser victimarios y no estoy de acuerdo que ese tipo de situaciones nos guste el morbo y la agresión y las hagamos viral. Si sucedió, bueno, pues de alguna manera una lección para los que atacaron, desafortunadamente para quien filtró el video porque se ven los rostros de las personas y eso es lo que nosotros no tenemos que andar exhibiendo, pero bueno, anda todo lo que da las redes sociales, fue sobre la México Texcoco, decía a la altura de la asfaltadora y bueno, pues es algo que sucede cada rato que es importante que el gobierno del estado esté al pendiente. A lo mejor yo no estoy de acuerdo que ese tipo de acciones se difundan, ¿no? Si sucedió, sucedió, ya pasó, no sé si sea bueno o si sea malo, yo creo que cualquiera en esa situación se defendería, ¿no? Pero creo que no está bien que lo andemos difundiendo, ¿sale? Entonces, ya creo que ya...